En este lugar, se ha levantado expediente por incumplimiento, según el equipo de gobierno de su trabajo, y ellos han buscado un sistema de defenderse a través de esta concentración. Entonces, expediente se levanta muchas veces, pero hay algunos que quedan nulos porque no tienen motivo ninguno para ser, más o menos, tener alguna incidencia. Y en este caso, nosotros, pues, un pequeño expediente que se levanta la policía local por algunos incumplimientos. Y yo creo que tampoco es tan grave agarrarse a la ley con este. En este caso, por supuesto, nos llamamos a Diputación Parque con el informe, el equipo jurídico, y el propio asesor nuestro jurídico, el propio secretario de Ayuntamiento, y que se haga todo conforme a la ley. Y eso es lo que estamos haciendo, agarrarnos a la ley para que el pueblo de Calamonte esté seguro de que sus 11 policías locales están en todo momento para protegerlo y para cuidar al pueblo de Calamonte, que es el que le paga al político, el que le paga al funcionario y el que le paga a la policía local. Y yo tengo la obligación de defender a los ciudadanos. Miren, no le he venido a mi compañera. Miren, esta tarde seguramente este centro a que llamamos para protegerlo, ¿vale?